El primer paso, si quieres, además de acuerdo a los libros clásicos de la India, si quieres, los clásicos de la meditación, uno de los clásicos más respetados son los Yoga Sutras de Patanjali, que tienen aproximadamente 2.000 años, en el mismo tiempo de Cristo. Y entonces, en los Yoga Sutras de Patanjali, que se describe el Raya Yoga, lo primero que se describe es la postura. Y la postura es muy importante. Sobre la postura, no sé si termina de entrar la gente o si hay más gente. Sobre la postura, hay muchos mitos. La postura se describe en los Yoga Sutras de Patanjali como confortable y establemente sentado. Entonces, la palabra confortable es muy distinta para distintas personas. Te quiero decir, tú puedes estar confortable así y otras personas no. Entonces, tú tienes que encontrar la manera de sentarte confortablemente. Por ejemplo, en este caso, esto está puesto así, pero está puesto así porque ahora lo que tenemos que hacer, lo primero en todos, es organizarnos para sentarnos bien. Algunos os gustará más el suelo. Por ejemplo, a mí el suelo me gusta. Yo, de hecho, me siento aquí, pero me siento como si estuviera en el suelo. Me siento así. Pero porque estoy acostumbrado desde muy jovencín a meditar así, entonces me resulta muy confortable. A otras personas no. No, no hace falta sentarse así. Una, por ejemplo, esto. Lo voy a poner así para que lo veáis. Pues esto lo pongo aquí porque te puede interesar, pues a lo mejor ponerte. Esto tenéis que hacer un poco como los gatos. ¿Habéis visto a un gato cuando se va a colocar en un sitio? Sí. ¿Quién tiene gatos o quién ha tenido gatos? Yo. Tú, ¿no? Bueno, pues un gato. ¿Habéis visto cómo lo estudia el tema? Lo mira dos veces, lo calcula por este lado, por el otro, a muy allá, aquí, a muy allá, y luego dice, ya, aquí me coloco. Bueno, pues hay que hacer un poco lo mismo. Tienes que, cuando tú tienes tu sitio ya en tu casa, donde meditas, pues ya tienes tu sitio. Pero cuando vas a llegar a un sitio donde todavía no te has sentado, pues tienes que hacer como los gatos, a ver cómo me coloco. Por ejemplo, te puede venir bien tener el culín un poquito más alto, ¿no? Para que te resulte, no se te queden las piernas. Ten en cuenta que vas a estar a lo mejor sentado meditando un tiempo. No quieres que no se te clave nada en el tobillo, por ejemplo, y de ahí que yo ponga esto aquí y tengamos estas cosas. Porque, por ejemplo, si te sientas así, si esto diera contra el suelo, es más incómodo que si da con esto. Entonces, por ejemplo, yo me sentaría en esta silla así. Y así yo estoy confortable, estable. Estable que quiere decir que si estuviera así, pues no estaría estable, porque cuando me relajaría, me caería. Estable y sentado. Entonces, esa es la postura para meditar. Y luego, pues, te puedes sentar en cualquier silla donde encuentres el punto de que vas a estar confortable y establemente sentado, que vas a poder estar en esa postura entre 25 y 45 minutos sin sentir ni dolor ni incomodidad, sino que ves que vas a estar bien y ya está. Esa es asana. Eso es la postura de la meditación. Que luego, en el siglo XIII, los indios, el asana lo convirtieron en tropemil posturas a cada cual más contorsionista. Pero vamos, que la asana original del yoga es solamente en el libro, en los Yoga Sutras de Patanjali, asana, el capítulo asana, solamente tiene tres palabras. Confortable, establemente sentado. Confortable y establemente sentado. Eso es todo. Por lo tanto, voy a cerrar aquí, que entra frío. Por lo tanto, ahora cuando, cuando hagamos las prácticas, la primera práctica de meditación, ahora no, lo primero que tenemos que hacer todos es decidir dónde nos vamos a sentar. Tenéis opción, sillón, opción, no tenéis que sentar, es decir, hay cojines y cosas, pero eso es para quitar, poner, buscar, digamos que todo lo que hay es para que lo utilicéis, por ejemplo, por ejemplo. Voy a poner distintos ejemplos. Esta es otra postura muy cómoda, porque es importante cerrar el circuito de las manos y cerrar el circuito de las piernas. Con las piernas así, lo cierras, con las manos juntas, que es la típica postura de la foto del Buda. Pero si estás sentado, hay gente que está más cómodamente sentado, y para que no se te queden las piernas que se te vaya, que te queden un poquito elevadas, pues entonces las pones así en un cojincín. A lo mejor viene siempre bien que te pongas a lo mejor una cosa así para los riñones. Mentalidad, la de un gato queriendo colocarse cómodamente en donde se va a sentar. Esa es la mentalidad principal, sabiendo que vas a estar estable, es decir, vertical y sentado. Y entonces, cuando hagamos una práctica de meditación y yo os aconsejo que elijáis el sitio que vais a utilizar y ya os sentéis siempre ahí. Puede ser una silla baja, puede ser una silla de esas, puede ser el tal, puede ser uno de esos sofás. Yo, por ejemplo, desde que medito, que hace ya casi 40 años, desde que salió el Ikea, que no sé si llega a los 40 años, pero poco le falta, llevo comprando estos sillones porque para mí este sillón es perfecto. Porque que, o sea, justo para mi tamaño, si fuera más alto a lo mejor o más grande, a lo mejor no. Pero para mi tamaño me coloco aquí, me pongo una pequeña cosa que ahora no me la he puesto para que me levante un poco el culín, como quien dice, y este va a ser un poquito más levantado, y una cosina en los riñones, y entonces me sujeta la espalda perfectamente, eso es otra cosa muy importante y otro bulo con la meditación, que no puedes apoyar la espalda. La espalda no puede soportar el peso del cuerpo. Si la espalda soporta el peso del cuerpo, no vas a poder entrar en meditación. Entonces, es muy importante que todos los músculos puedan quedar completamente relajados sin que te caigas. Por lo tanto, apoyar la espalda es esencial. La típica foto del Buda, por poner un ejemplo de un meditador famoso, es que está apoyado en un árbol, porque hombre, como era un monje errante, no tenía sillas, pero tenía árboles, y está apoyado en un árbol. Y todo meditador medita con la espalda apoyada. Luego hay gente que se tira el rollo, pero es imposible entrar en meditación si estás manteniendo los músculos en tensión. Y si no apoya en la espalda, estás manteniendo los músculos en tensión. La meditación en las distintas fases que tiene, cuando vas entrando hacia adentro una de las fases que se llama Pratyahara, se te desconectan los sentidos y los músculos. La gente lo vive como la sensación de no tener cuerpo. Cuando se te desconectan, se desconectan los sentidos y los músculos y los músculos se relajan completamente. Si tú estás teniendo que mantener los músculos en tensión para sujetar la espalda, simplemente no puedes entrar en Pratyahara, que es una fase que es una fase previa a lo que digamos se podría decir que es meditación, que es lo que en la tradición oriental llaman dhyana. Como te decía antes, recuérdame tu nombre, Lidia. No, tú eres Olga, no, tú eres Olga. Arancha. ¿Eh? Arancha. Arancha. Como te decía antes, Arancha, en realidad las técnicas que practican los budistas y los monjes contemplativos de cualquier tradición, incluyendo los católicos, son las mismas técnicas. Es decir, paseo en silencio, los cánticos por las mañanas, unos cantan una cosa y otros cantan otra, pero todos cantan. Nada más empezar el día. ¿Eh? Entonces, son prácticas que realmente se han puesto de moda porque la ciencia las ha estudiado y ha visto que funcionan, pero son prácticas clásicas que se llevan practicando miles de años y que la ciencia las ha estudiado pero simplemente ha visto lo que hacían las tradiciones contemplativas. han estudiado mucho las técnicas budistas simplemente porque en Oriente hay muchos más autores de estas cosas. No es que no los haya en Occidente sino que aquí le hemos dado más a las matemáticas, a la física, al mundo objetivo, al mundo de fuera, a lo externo, mientras que en Oriente le han dado más, la cultura oriental le ha dado más, más que a saber de qué va lo que hay fuera, de qué va lo que hay dentro de la mente, del instrumento que tengo para conocer, qué es eso de la mente. Entonces, son dos, si quieres, sabidurías complementarias y lo mismo que hay más autores sobre física en Occidente que en Oriente, pues en Oriente hay más autores sobre meditación que en Occidente. Aunque ahora, como estamos ya en un mundo globalizado, empieza a haber grandes autores de la física en la India y grandes autores de la meditación en Occidente, porque ahora vivimos en esa fase de globalización. Bueno, una vez soltado este rollo, ¿qué hacen unos chicos como vosotros en un sitio como este? Falta gente, pero bueno, yo iba viniendo. ¿Empezamos por ti? Pues yo me llamo Cristian Corporales, vengo de Ponterreda, de Galicia, y bueno, vengo a practicar y aprender algún método de meditación y bueno, para formarme como meditador, pues porque estamos desarrollando una actividad también con meditación en Galicia y bueno, tenemos pues avanzada. Bien, y cuéntame, cuéntame, ¿qué actividad hacéis en Galicia? Pues estamos en un centro de desarrollo en Villa García de Arosa y bueno, lo inauguramos en... ¿De desarrollo de...? Desarrollo personal y... Ajá, de desarrollo personal. Sí. ¿Habéis montado un centro de desarrollo personal? Sí. Ah, estupendo. Sí. Lo he montado que es mi compañera y bueno, yo vengo un poco de su mano pues eso para avanzar en el proyecto y poquito a poco pues... Ah, estupendo. Bien, bien. Bueno, pues aquí vais a aprender... Ahora me cuentas tú, pero vamos, como venís juntos... Vais a aprender cosas prácticas que vais a poder enseñar. Vamos a entrar bastante en profundidad porque es el curso P01-P02 y tenemos cinco días y se puede entrar bastante en profundidad. Vais a aprender muchas técnicas distintas de meditación. Ya os diré cuáles podéis así enseñar sin ningún problema porque las técnicas de meditación son sutiles pero son potentes y es importante saber qué hace cada una vaya a ser que haga la mezcla mal, ¿no? Como en el Cheminoba, ¿no? Y te explote y te misti. Pero vamos, vais a aprender muchas técnicas muchas de las cuales las vais a poder enseñar y también conceptos que vais a poder enseñar y sobre todo un montón de si quieres prácticas informales que vais a poder enseñar y practicar porque realmente tú puedes enseñar a meditar si lo practicas. Si no lo practicas no lo llegarás a transmitir. Olga. Hola. Hola, bueno, yo soy Olga. Como le ha dicho venimos de Milagracía de Alosa de Pontevedra y bueno, yo llevo prácticamente toda mi vida dedicada al desarrollo personal, al estudio de investigación y al trabajo con personas y me llevo meditando como 5 o 6 años. Como no sé los beneficios que había en mi vida y como yo me estoy transformando pues lo quise llevar a la gente. Llevo 3 años con el grupo de meditación. ¿Qué grupo? No, allí en una asociación en la de mi casa quise empezar a practicar con personas, con sacarlo de lo que yo hacía conmigo pues llevarlo a la gente. Siempre he aprendido yo por mi cuenta meditando con cosas que me van llegando cuando yo medito y todo lo que voy estudiando y lo que voy leyendo de diferentes autores y todo lo pongo en práctica y en enero como él dice pues se cumplió uno de mis sueños que era crear este centro. ¿Qué formación tienes tú? Yo bueno en realidad soy maestra Ah, bien maestra. Soy maestra de... Y siempre he querido... Me ha movido mucho... ¿Aestra de primaria? Sí. Como Mónica. Sí. Aparte soy coach personal he trabajado... Has hecho coaching? Sí, he trabajado pues con mentorías privadas con clientes y programación en la lingüística y este tipo de... Pero la meditación a mí realmente es lo que me ha transformado. Bien. Entonces, lo que pasa es que al abrir el centro al tener grupos de personas me he dado cuenta que necesitaba una estructura necesitaba un sistema Una estructura para enseñar. Exacto. Bien, bien, bien. Porque no es lo mismo hacerlo con uno que hacerlo con grupos. Con los demás. Entonces, por eso fue que buscando os encontré y dije pues hay que hacerlo ya. Bien. Ramakrishna Ramakrishna que era... fue un sabio de la India del siglo XIX reconocido yogui vamos no sé si habréis oído el nombre de Ramakrishna a alguien pero en la India lo estudian en el colegio o sea es una figura allí hay estatuas de él por otras partes él decía decía para suicidarse que quiere decir para tú meditar con una cuchilla te vale para matar a otro necesitas espada entrenamiento formación es decir para tú usar la meditación para ti realmente con lo que vais a aprender aquí tiene para tú enseñar a otros a meditar necesitas más formación más entrenamiento porque no es algo baladí ni algo que vamos si os pongo yo como ejemplo desde que yo empecé a meditar hasta que aprendí a enseñar a otros a meditar bien si no pasaron diez años no pasó ninguno es decir que lleva tiempo no hace falta que te lleve tanto pero vamos un mínimo de tres o cuatro hace falta para enseñar a otros bien puedes introducir cocinas por eso os he dicho que os diré qué cosas podéis ir introduciendo y ya tú mismo las verás cuando las explique y las practique yo me llamo Lidia vengo de León y la verdad es que desde los dieciséis años que mi padre ya falleció hace muchos años le regaló un libro de desarrollo espiritual o crecimiento personal me ha interesado el tema pero siempre he ido tocando así un poquito como por encima de aquí de allá esto me resuena esto no pero ya ha llegado el momento de unificar para mí centrarme en algo y elijo el camino de la meditación llevo mucho tiempo meditando por mi cuenta pero no sé hacerlo quiero aprender ¿qué técnica utilizas? ¿qué técnica? yo me siento con la espalda y primero me relajo hago una relaja profunda y me dejo llevar me dejo llevar ¿qué pasa? que a veces me dejo llevar y consigo dejarme llevar un ratito y el martes tengo que ir no sé dónde voy a la lavadora que termina yo quiero sí, bueno pues eso vas a aprender aquí técnicas técnicas prácticas aquí vais a aprender cosas muy prácticas y quiero quiero aprenderlo de manera que me sirva a mí y que se lo sepa transmitir a mis hijos ah, bien, bien nosotros enseñamos en colegio no sé si lo sabes es lo que quiero es como yo ahora trabajo de comercial pero en mi mente está el camino de enseñar a niños de esta nueva generación que aprendan a meditar desde pequeños porque creo que les hace mucha falta yo leí una frase no sé de quién es seguro que alguien súper famoso de si si enseñáramos a meditar a todos los niños del Dalai Lama del Dalai Lama a todos los niños de 8 años en una generación terminaría la violencia estoy completamente de acuerdo y entonces es un poco mi objetivo pero bueno entiendo que primero quiero que me ayude a momentos porque cosas en mi vida que me generan mucha ansiedad quiero aprender también a controlar perfecto Arantxa pues yo soy Arantxa vengo de aquí de Gijón soy comercial también la meditación creo que llevo años queriendo hacerlo y hacía otro tipo de relajación porque he estado en otro tipo de sistemas no obviamente pues por mi trabajo pues nos enseñan no sé bueno en fin estoy estresadísima a vender estoy estresadísima o sea ha llegado un punto en el que vender es una de las profesiones más estresantes que hay porque primero tratar con otro ser humano siempre drena mucho y luego el acto de seducir porque vender tiene una parte de seducción es decir cómpreme usted mi lavadora que es mejor que la del otro es muy estresante y además tiene la presión de los resultados trimestrales o de los resultados mensuales una cosa una cosa muy curiosa yo soy una persona de éxito aquí en mi compañía y precisamente eso es lo que me ha llevado aquí el éxito en las ventas bien bien bueno es decir no he podido con ello no has podido con ello bien bien me encantaría decir eres la que me dijeran eres la peor bueno pues si te va si te has ido aquí me explico muy mal porque yo nunca he leído el porqué la gente llega a meditar las razones son muchas pero la razón básica la más importante es que la gente viene porque sufre puede sufrir porque te va mal en el trabajo porque te dejó la pareja o porque o puede sufrir por no ver a Dios pero tú la gente viene a meditar porque sufre porque si no sufres lo único que haces es engordar es decir si todo te va bien y no sufres y estás todo estupendo ¿qué haces? engordar te fumas un puro y engordas sufrir es lo que te trae a meditar sufrir es lo que te hace buscar respuestas sufrir es lo que te hace evolucionar de hecho si no fuera por eso no te moverías es decir lo que te mueve es el pincho del sufrimiento Ana si yo soy Ana vengo de de Bilbao y bueno vengo porque bueno me hacía falta un retiro vengo a practicar la meditación y a aprender si me interesa mucho lo de aprender técnicas concretas para favorecer el sueño para combatir el insomnio porque duermo muy mal y bueno sobre todo para aprender más eso técnicas para calmar la mente te entiendo mucho a la rumiación y entonces pues eso necesito practicar la meditación no es el primer curso que he hecho he hecho varios cursos de meditación pero ¿qué cursos has hecho? ¿qué cursos he hecho? sí bueno pues he hecho una vez hice un curso de meditación zen zen bien de siete días interno siete días en silencio total y también he hecho el curso este de de mindfulness el típico el MBSR pero luego mi dificultad es mi dificultad es la autodisciplina y el el ponerme a meditar todos los días en casa pues me cuesta muchísimo igual lo hago tres o cuatro días pero al quinto ya pues se me olvida y entonces pues lo que me gustaría es eso ¿no? poder autodisciplinarme y aprender técnicas concretas para lo que he dicho ¿no? para favorecer el sueño combatir el insomnio y para calmar la mente bien bueno voy a tocar una de las cosas que ha dicho que es muy importante que es lo de la disciplina la palabra discípulo que viene de disciplina implica aplicarte una disciplina la meditación es una disciplina que te tienes que aplicar es decir te tienes que obligar sobre todo al principio y durante un periodo suficientemente largo para que se convierta en un hábito te tienes que obligar como te obligas a ir al trabajo a las nueve es decir tú te obligas a estar a las nueve en el trabajo bueno lo que tengáis un trabajo con horario te obligas y a las nueve te obligas y entonces te tienes que obligar a meditar lo que pasa es que obligarse a meditar es muy difícil y os voy a explicar por qué es más fácil obligarte a correr bueno tú no pero hago ocho tipos de ejercicio es más fácil obligarte a correr diez kilómetros diarios o ir al gimnasio media hora a hacer que obligarte a ti mismo a meditar quiere decir que te obligas a ti mismo a sentarte veinte minutos en silencio que vamos que tampoco es que digas joder hay que esforzarse mucho y sabéis por qué porque el pequeño yo que desgranaremos a lo largo de este curso que es eso del pequeño yo pero que tiene que ver con la mente que rumia el piqui 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 de la mente no quiere que medites y entonces te va a encontrar mil excusas para que no lo hagas no quiere que medites porque él tiene el poder el pequeño yo en el noventa y nueve como noventa y nueve noventa y nueve noventa y nueve por ciento de las personas es el que tiene el poder y el pequeño yo no quiere perder el poder y de alguna manera sabe que si empiezas a meditar vas a dejar de hacerle caso porque sufrimos no por los pensamientos sabios que tenemos no por los pensamientos creativos que tenemos no cuando estamos contemplando algo ya sea una puesta de sol una ópera o una nuestra canción preferida sufrimos cuando está la mente pique 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 y la hacemos caso y meditar te enseña a no hacer caso al piqui piqui de la mente y claro el piqui piqui no quiere perder el poder y entonces te va a encontrar mil excusas para que no medites por lo tanto sirva de recordatorio aquí vais a aprender a meditar vais a meditar muchas horas vais a tener experiencias profundas de meditación pero el trabajo es decir, esto no arregla nada esto simplemente vais a aprender unas técnicas el trabajo se hace en casa aquí os voy a dar un mapa y una brújula os voy a decir por donde es el camino pero el camino lo tienes que hacer tú nadie lo puede hacer por ti y parte de ese camino es obligarte como te obligas a estar a las nueve en el trabajo por mucho que diga el pequeño yo que no, que no, que no porque bueno, hay una parte del pequeño yo que dice, no, no, que tenemos que cobrar pero en el caso de la meditación no hay nada para el pequeño yo y entonces el pequeño yo suele ganar la batalla entonces esa es la principal batalla disciplinarte a meditar Carmen bueno, estoy aquí de nuevo no sé si te acuerdas algo sí, sí o te cuento bueno eres psicóloga pero bueno, para que lo entiendes para que lo entiendes sí, sí a ver, yo trabajo trabajo, soy psicóloga trabajo de formación o de deformación no sé por qué trabajo en adicciones ahora mismo y bueno estuve haciendo el curso el P1 y bueno, algo del P2 también vimos yo creo ahora en enero enero y previamente pues había hecho algo de BBSR también del curso de Mindfulness otro tipo de meditaciones bueno, más con visualizaciones o bueno, otro tipo de cosas y me estoy regalando este estos días así como de relax esto como lo primero y luego necesito volver a retomar la práctica porque yo, lo mío es lidiar con el pequeño yo que el mío es muy grande y me está fastidiando bastante entonces mantuve la práctica bastante bien el primer mes después un día por la mañana estaba cansada otro día que estaba mala entonces vacía por la tarde entonces el día que vacía por la mañana vacía por la tarde bueno, conclusión que lleva un momento en el que tengo que redisciplinarse ese ejemplo que has puesto es un ejemplo muy, muy común mira meditar es fácil las técnicas son agradables cuando, es decir cualquier persona que haya meditado aquí hay algunos que habéis meditado tú también, Carmen te lo dice o sea, después de meditar sales agradable notas una sensación de bienestar si quieres, sutil pero de bienestar y luego durante el día si meditas el día funciona y se mantiene durante el día efectivamente y sin embargo el pequeño yo en cuanto tiene una oportunidad dice la meditación no es un objetivo en sí mismo la meditación es la espina con la que te quitas otra y tiras las dos llega un momento que no necesitas la meditación pero cuando ha llegado ese momento ni sufres ni dejas de ver la belleza a todo tu alrededor permanentemente entonces más que que no medites es que toda tu día es una meditación pero hasta que eso ocurre de forma natural necesitas disciplinarte y como decía Vivekananda otro gran yogui de la India este es un camino para héroes porque tienes que vencer al pequeño yo que en la Biblia en las tradiciones bíblicas es esta de Jacob es decir la escala de Jacob que tiene que vencerse a sí mismo tienes que vencer a tu pequeño yo y todos sabemos que eso puede llegar a ser complicado por nuestra propia experiencia todos tenemos esa experiencia o sea cuando el pequeño yo quiere algo y se le pone entre cerra y ceja para leer a ver si puede entonces esa es una parte bastante heroica es decir que es agradable es fácil pero con perdón de la palabra requiere huevos o varios porque ya sabéis que los hombres tienen dos huevos y las mujeres dos o varios Ana y tú recuerda mi nombre yo Mari Carmen yo soy ingeniera y vengo de Madrid y hago habitualmente yoga físico hatha yoga y puntualmente meditación y quería profundizar un poco en las técnicas y más específicamente en esa parte del yoga perfecto pues nada pues aquí vas a profundizar en todas las técnicas del raya yoga y vamos a hacer varias técnicas aquí hacemos un yoga muy sencillo y vais a hacer una técnica que se llama el yoga nidra pero vamos vas a aprender muchas técnicas muy prácticas y una serie de conceptos y de filosofía práctica muy útil para manejarte en tu día a día tú eres Carolina sí bueno ha llegado mi momento que vergüenza para pensar te voy a decir que me cuesta mucho hablar en público no sé cómo resumir todo lo que me ha pasado en en tan poco tiempo pero lo que lo que ha resumido tanto espacio en mi vida porque yo he vivido durante toda mi vida muchas cosas que no he descubierto hasta hace muy poco que ha sido en el bueno yo en el mi primera relación personal empezó en el 2008 terminó en el 2010 y desde el 2010 hasta el 2000 desde el 2000 perdón 2000 10 no 2008 hasta el 2010 terminó en el 2010 ahí tuve una una etapa muy complicada que fue desde el 2010 hasta hasta hace muy poco y perdón es que estoy en tu corazón tranquila hombre tranquila y en el 2000 16 por ahí fue como un problema del trabajo como que salió toda la bomba de todos los problemas que yo tenía y y estuve de baja en el trabajo y estuve haciendo una terapia durante casi dos años y a salir de esa terapia salí como nueva ajá terapia psicológica sí psicología clínica de todo había psiquiatra psicólogos había de todo y a salir bueno durante esa terapia descubrí muchísimas cosas no solamente de por qué había sido mi mi pérdida de de pareja sino de todo mi yo anterior que yo desconocía entonces bueno como como dije eh eh salir de ahí yo salí completamente nueva y la cosa es que yo al reincorporarme al trabajo eh el trabajo es eh un terreno muy viciado ajá y de verme en todo lo más alto porque yo salí de esa terapia comiéndome el mundo ajá no se puede decir otra cosa eh entré otra vez en ese trabajo eh y te encontraste con el cruel mundo no me encontré con la mayor de las pesadillas que os podéis imaginar y y pues estoy un poco aquí porque estoy un poco desesperada porque de encontrarme tan en lo alto de tantísimas cosas que yo no sabía que que todo se había trabajado de una manera excelente eh te costó mucho no no me costó horrores el trabajo el trabajo sigues trabajando ahora me refiero a la terapia de la crisis sí pero digo cuando volviste al trabajo sigues en el trabajo me reincumpiré al trabajo en enero en enero y sigues ahora en el trabajo sigo en el trabajo y te resulta terrible el trabajo terriblemente bueno y y estoy ahí mi idea es salir de ahí porque claro de verme tan abajo a verme tan arriba y volver a todo toda esa pesadilla y bueno más o menos más o menos es eso bien vale bueno pues hombre aquí vas a aprender cocinas que si las practicas te van a funcionar vuelvo al tema de la disciplina la disciplina es esencial pero si las practicas te darán la fuerza para vivir cada día de tu vida que es de lo que va la vida ¿y tú eres? Leire pues bueno como habíamos tenido estos problemas nos hemos estado presentando todos o sea que tú te has perdido la mayor parte pero bueno te presentas tú a los demás y luego ya habláis en la cena ya bueno pues yo me llamo Leire estoy aquí por crecimiento personal supongo que como todos y básicamente porque busco a ver el crecimiento personal ya orientado a lo profesional o sea me he dado cuenta de que ando he andado rehuyendo mogollón todo lo que es mi campo que es más o menos este y ya he llegado a un punto en el que ya está y ha sido también pues mediante crisis bofetón y espabila bien vale bueno pues hoy es tarde estáis cansados voy a haceros una muy ligera introducción de las cosas que vamos a hablar en el curso luego vamos a hacer una muy pequeña meditación de 5 o 10 minutos si tenéis alguna pregunta me la me 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 presentas es que con el lío de ascender y tal se me olvidaba bueno pero como yo la verdad es que estoy muy presentado en la web que viene todo y tal por el hecho que ya os habéis enterado pero bueno yo soy Ramón empecé a meditar el año 80 es decir hace ya 80 y 20 39 años no casi 40 empecé a enseñar meditación el año 84 desde entonces soy presidente de la sociedad española de meditación he enseñado meditación en la universidad de berkeley enseñó meditación en inglaterra en eeuu ahora estamos abriendo un centro en eeuu he diseñado muchos programas de meditación uno que hacemos en la cárcel bueno hacíamos en la cárcel de aquí pero sigue haciéndose en otras cárceles por ejemplo en la de álava he desarrollado un programa para enseñar meditación y mindfulness en los colegios como asignatura desde infantil hasta segundo de bachillerato es decir no algo que se les enseña un día cuatro cocinas sino algo que se les enseña a a lo largo del tiempo y van profundizando que es como funcionaría habré enseñado a miles de personas a meditar a estas alturas literalmente miles de personas y bueno pues voy a procurar compartir con vosotros mi propia experiencia yo he leído muchos libros porque estudié medicina estudié física siempre fui curioso y siempre leí mucho pero todo lo que voy a decir lo voy a decir porque tengo una experiencia directa de ellos si no no lo diría o os diré según tal dicen que pero pero si os digo algo que no digo según tal quiere decir que estoy hablando de mi propia experiencia y si tenéis alguna pregunta más bien pues entonces voy a empezar con vuestro permiso por ir al servicio me i i i i i i No, no, no. No, no, no. No, no, no. Lo tenéis ahí. No, esto es lo que pasa por no borrar, que se seca en el momento. Es una cuestión de apretar un poquito. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Antes estaba de moda, hubo un tiempo que estaba de moda, sobre todo en la gestión de empresas, un concepto que era la reingeniería. No sé si alguien lo ha oído. La reingeniería, básicamente era el concepto de la reingeniería. Pues vamos a hacer el ejercicio de la reingeniería. No, 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 no. la vida te empuja y la vida te empujó a andar te empujó a hablar y te empuja cada mañana a levantarte y te empuja hasta que te deja de empujar y entonces empieza y acaba si quieres pero es una cosa, eres una forma de vida y entonces eres una forma de vida que lo que experimenta, lo experimenta en cachitos es decir, es como cuántico lo experimentas en cachitos de hundir porque la vida está basada en que tú te despiertas por las mañanas vienes de la noche si quieres y vuelves a la noche tú te despiertas por las mañanas y tienes un día para dormir y te vuelves a dormir por la noche y eso es tú miras a cualquiera de vosotros y se despierta por la mañana y se duerme por la noche y en el mientras tanto de que está despierto pues hace un montón de cosas y luego pues va y duerme eso lo hacemos todos bien si os fijáis en realidad la vida solamente es un día y confundimos dos cosas muy importantes confundimos la realidad con nuestros pensamientos porque cada uno de nosotros cuando se despierta por las mañanas ¿qué es de lo primero que tomas conciencia? o sea tú estás durmiendo imaginaos hacer memoria estás durmiendo y te despiertas ¿y qué es lo primero que proyectas en la pantalla de tu mente? a ver, pensarlo ¿cuándo lo has contestado? sí, sí ¿qué es lo primero que proyectas en la pantalla de tu mente? mayoritariamente tus marrones sí pues sí estaba pensando tengo que, tengo que tengo que mayoritariamente tú vas a proyectar en la pantalla de tu mente joder y hoy tengo que ir a un semacado entonces proyectas tus marrones en realidad tú proyectas en la pantalla de tu mente un montón de cosas nada más levantarte por la mañana proyectas lo que te dices a ti mismo de ti mismo cuando nos levantamos por las mañanas estamos perdón viene Jorge para ti ah, Jorge hola, siento bien ¿qué tal? siento, sí bueno este le hemos preparado un poco para ti ah, sí, muchas gracias me dijiste una cerquina, ¿no? sí bueno, es que no veo bien bien, bien cuidado gracias gracias me siento ya sí bueno, Jorge tus compañeros de curso mucho gusto igualmente mucho gusto hemos empezado porque claro ahí llega un poquito tarde sí, lo siento es que la duda que sea Cáceres, Madrid y Madrid desde Cáceres, bien sí claro bueno, pues seguimos estábamos diciendo Jorge voy a ponerte esto para aquí ¿cómo lo ves? mal mal o sea, no lo ves, no te molestes no ves nada pero lo oyes bien bueno, estábamos diciendo que nuestra vida se basa en lo que nos levantamos por las mañanas y nos dormimos por las noches y se basa en que durante un día tenemos una serie de experiencias y la experiencia subjetiva que como yo subjetivo tenemos de la vida se basa en que nosotros por las mañanas proyectamos en la pantalla de nuestra mente normalmente como decía antes nuestros marrones que si tengo que hacer esto que si tengo que hacer lo otro pero en realidad es un conjunto de cosas que son lo que nos decimos a nosotros mismos de nosotros mismos lo que nos decimos a nosotros mismos de la vida y estaba diciendo cuando llegó Jorge que cuando nos levantamos estamos muy íntimos con nosotros mismos si hacéis memoria cuando te levantas estás como como en intimidad contigo mismo realmente vienes de una especie de meditación natural porque el yo que a ti te preocupa la vida que a ti te preocupa la vida de la que piensas que estás a cargo es la que haces mientras estás de vigilia porque de alguna manera asumes que cuando te vas a dormir no estás a cargo se hace cargo la naturaleza y tú ya no tienes que hacer nada de hecho lo ideal para dormir bien es desaparecer porque si apareces mucho por la noche duermes mal mientras menos estés mejor se puede decir desde ese punto de vista de que tu yo es el yo que se despierta por las mañanas y que tiene un día para vivir cuando te despiertas por las mañanas proyectas en la pantalla de tu mente todas estas cosas que incluyen las memorias que tienes de tus circunstancias es decir tú tienes una memoria de las circunstancias en las que vives la interpretación que tú haces en tu mente de esas circunstancias y las personas que tienes en tu memoria que son parte de tus circunstancias en ese momento entonces pues tú pues tienes aquí personas hasta la N y esta pantalla es como tus circunstancias las circunstancias proyectadas con todos tus marrones y todas las cosas que te dices y tal y en definitiva de alguna manera cada mañana cada mañana de cada día tú te dices a veces diciéndolo a veces sin decirlo esto está mal es decir hay algo en esto que proyectas en tu mente que está mal y entonces haces una proyección de este pasado hacia un futuro hipotético porque tu mente te hace creer que cuando estés aquí vas a estar bien porque así estás mal ¿os identificáis? ¿tú no? ¿tú no haces nunca eso? lo hacía ah, bien que has dejado de hacerlo bien pero os aseguro que es lo absolutamente 100% habitual bien entonces tú haces esta proyección se produce de forma automática y entonces proyectas este pasado hacia un futuro y entonces aquí lo más importante de lo que os tenéis que dar cuenta en esto es lo siguiente lo que tú te crees que es real es lo que proyectas en la pantalla de tu mente cuando te levantas por las mañanas incluso aunque te creas que no está mal aunque te creas que está bien tú a eso que proyectas en la pantalla de tu mente lo consideras tu realidad ¿con eso os identificáis? ¿tú sí también? ¿tú? ¿sí? ¿todo el mundo? ¿todo el mundo? es decir si eres sincero si sois sinceros con vosotros mismos la mente funciona así entonces tú proyectas eso sobre la pantalla de tu mente y lo consideras real es muy importante darse cuenta de lo siguiente primero si es real eso que proyectas en la pantalla de tu mente como mucho es real para ti porque claro tú te levantas a una proyección tú te levantas a otra proyección tú a otra tú a otra tú a otra ninguna se parece si es real tienes que tener en cuenta una cosa le importa un bledo a todo el mundo tu realidad porque a los demás les importa esa proyección que haces en tu mente como a ti te importa la proyección que hacen los demás en la suya por lo tanto si eso es real es para ti mismo porque es una realidad desconocida para el resto del universo y si eso es real no le importa a nadie por lo tanto eso es una realidad muy limitada en realidad la única realidad real real que tienes es tu actualidad es el día que tienes para vivir tú solamente tienes un día para vivir el día de ayer es pasado y el pasado son memorias en tu mente unas y en la mía otras no existe un pasado común ni en los libros de historia y si no coger un libro de historia del país vasco uno de Cataluña y otro de Andalucía y me lo contáis ni en los libros de historia bueno ya si coges uno de Inglaterra ni en los libros de historia el pasado es algo que existe en tu mente en cada mente hay un pasado distinto el pasado no existe ni se puede ir a ese sitio ni es un pasado común para nadie lo único que tienes real es el día que tienes para vivir el único sitio donde puedes hacer algo para tu bien por tu bien por el bien de las personas que amas es el día que tienes para vivir porque oye lo que hiciste ayer hecho está y lo que tengas que hacer mañana mañana lo harás y por lo tanto aprender a encontrar una forma de llevar una buena vida está basado desde este punto de vista en aprender a vivir un día bien porque si aprendes a vivir un día bien acabas de aprender a vivir una buena vida porque una buena vida está basada en vivir un día bien detrás de otro día bien detrás de otro día bien y lo que vamos a procurar aprender aquí es una serie de filosofías prácticas y disciplinas que tú te aplicas a ti mismo para aprender a vivir un día bien tener en cuenta que en realidad es muy fácil nosotros tenemos un dicho que dice que simple es ser feliz pero que difícil ser simple son solo 16 horas la vida son solo 16 horas el pequeño yo que se ha levantado hoy ¿eh? y que tú has dicho sin decirlo yo soy esto y esta es mi realidad eso lo hace todo el mundo Olga incluido tú va a morir esta noche y eso es muy fácil de darte cuenta porque tú comparas por ejemplo ¿eh? cuando tenías 14 años cada día te levantabas claro te levantabas a unas memorias proyectabas aquí las cosas que te decía estarían las pandillitas y tal lo que te preocupara ¿en qué se parece a lo que se levanta hoy? en nada a los 20 pues lo mismo te levantaba los novios tal pim pim pam pam a los 30 te levantabas proyectabas otra realidad entonces de un día para otro es como los bebés no los ves crecer no los ves cambiar pero este mecanismo cambia de un día para otro con las experiencias que has tenido el día que has vivido por la noche la naturaleza reestructura esa información y genera un pequeño cambio que es lo que se levanta al día siguiente se podría decir que es tu siguiente vida porque vas viviendo vidas un día detrás de otro por lo tanto realmente aprender a vivir bien un día que es la vida del que se ha levantado por la mañana y va a morir por la noche que es eso con lo que sin decírtelo a ti mismo te identificas al levantarte ¿se entiende lo que digo? ¿bien? ¿tú también Carolina? sí bien entonces vamos a lidiar con esto es lo que vamos a aprender a manejarnos en ese fenómeno en el de vivir un día con respecto a lo que es tu vida y con respecto a lo que es el yo porque aquí vamos a hablar también del yo del yo real del pequeño yo de la conciencia de la mente vamos a utilizar bastantes conceptos algunos de ellos quizá a lo mejor no conceptos que los hayáis oído antes de la misma manera pero cosas muy obvias y muy fáciles de entender durante un día básicamente hay tres áreas donde el yo está implicado es decir donde tú tienes la sensación de ser un yo y es que tres áreas son tú desde que te levantas ¿qué? el yo ¿qué pasa con el yo? tú te levantas y tu yo el yo que tú te vives ser está tiene que ir a trabajar por ejemplo haciendo cosas es decir desde que te levantas vives te experimentas como un yo que se viste se peina se lava se tal se coge y dice ay cuánto pesa esto el yo actúa y está 16 horas actuando ¿qué otra cosa hace el yo? pensar pensar desde que te levantas el yo y te vives a un yo pensante tú yo pienso y te lo vives así como que yo pienso y estás 16 horas pensando la mayor parte de esas 16 horas pensando basura pero pensando los pensamientos lo de pensando basura es una realidad por tener en cuenta que el rumi rumi de la mente del que hablaba Ana que es básicamente lo siguiente tú cuando proyectas en la pantalla de tu mente la memoria que tienes de tus circunstancias y las personas que hay en la memoria en tu memoria que forman parte de tus circunstancias tú lo que empiezas es conversaciones tú estás pensando en temas familiares y te puedes ver en la ducha dirigiéndote mentalmente a tu madre o a tu padre o a tu hermano y estás pensando en una cosa que quieres vender y te ves en la ducha hablando mentalmente con el cliente y así sucesivamente o en alto o en alto bueno sí, te quiero decir llegas en un momento dado a hablar en alto pero tú te pones a hablar con gente con gente que no está además y además con gente inventada porque tú cuando hablas mentalmente con tu madre ¿qué te crees? que estás hablando con tu madre estás hablando con una proyección de tu madre que te va a ti bien para reforzar esa idea que tienes de ti misma es muy fácil de darse cuenta de esto imaginaros a vuestra madre hablando mentalmente un día en la ducha con vosotros y decirme ¿en qué se parece esa persona con la que habla tu madre en su mente con lo que en realidad eres? ¿en mucho? ¿en poco? ¿o en nada? decídmelo vosotros en nada pues eso cuando hablas y eso que es tu madre te quiero decir y tú su hijo fíjate yo que te encontré en la casa o sea que te quiero decir que estás hablando con personajes inventados por lo tanto ¿qué estás haciendo? basura porque además si os fijáis en esas conversaciones mentales que mantenemos con esas personas que forman parte de nuestras circunstancias fijaros a partir de mañana parte de los ejercicios que vais a hacer normalmente estarás mintiendo sobre algo no sé estás contando a tu amigo no, no anoche no salí no sabréis que volviste a las 5 de la mañana pero tú te lo estás le estás soltando una mentira en tu mente pues no sé pero lo haces o fijaros porque es así no haces otra cosa es como Telecinco lo llaman la mente rumiante o ruminante o el 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 default mode networking el modo por defecto de la red que quiere decir que por defecto la mente está así pero yo lo llamo el modo Telecinco porque se parece mucho a los programas de Telecinco es decir estás o mintiendo como los programas de Telecinco o manipulando como los programas de Telecinco es decir estás pues no sé metiéndole a un gol al cliente y practicando a ver cómo le entra o te estás proyectando como lo que no eres por ejemplo cualquier hombre que está dirigiéndose mentalmente a esa chica que le gusta o le atrae James Bond se queda corto a su lado y eso lo saben todos los hombres que están aquí y lo mismo te digo al revés de cualquier mujer superwoman vamos es decir exactamente es así como funcionamos es decir proyectándote como lo que no eres de nuevo Telecinco lo hacen todos por eso gustan tanto los programas de Telecinco pero la gente dice hombre mira como yo o estás quejándote de algo o juzgando a alguien puro Telecinco basura no wisdom no hay sabiduría y entonces eso es lo que te hace sufrir los pensamientos sabios los pensamientos creativos los pensamientos contemplativos no le hacen sufrir a nadie lo que te hace sufrir es eso y lo que vamos a aprender en el área de los pensamientos es aliviar con ese sufrimiento con esto que genera este mecanismo esto es un mecanismo tener en cuenta que los seres humanos nos vivimos como si fuéramos los hacedores yo hago yo pienso que es lo otro que hacemos 16 horas al día por cierto no hago pienso sentir yo siento te puedes sentir aburrido feliz triste frustrado ansioso estresado pero te sientes de alguna manera y es el yo siento son las tres áreas que son los tres yo todas el sentir entonces con las acciones ¿qué es lo que vamos a aprender con las acciones? pues con las acciones vamos a aprender lo que se llama actuar en atención plena porque tú una vez que estás delante de una acción lo que quieres es darte por entero en la acción que estás haciendo poner todos tus sentidos y toda tu atención en aquello que estás haciendo y por lo tanto sacar la satisfacción a la acción misma no al resultado de la acción sino al acto de actuar y entonces eso es una de las partes de las cosas que vamos a aprender con los pensamientos que vamos a aprender pues mira a descartar esto vamos a aprender a descartar los pensamientos aquí no os voy a decir que si tenéis que pensar así o así o acuya os voy a decir que cualquier cosa que pienses esa tampoco es el yoga digamos esto sería el karma yoga en términos de yoga para los que vayáis estudiado yoga esto sería el karma yoga karma significa acción esto sería el niana yoga niana significa discernimiento que en última instancia es entre lo real y lo irreal pero es discernir entre unas cosas y otras y eso es para lo que te vale el pensamiento no para juzgar discernir y juzgar son dos cosas distintas y este es el bhakti yoga bhakti significa devoción o el sentir cuando amas devocionadamente a alguien eso es el bhakti y es el sentir digamos es el sentir que si te levantas sintiendo eso el día lo llevas bien como cuando estabais enamorados alguna vez habréis estado enamorados ¿no? cuando te levantas enamorado los pajaritos cantan las nubes se levantan y entonces cuando se despierta ese amor pues entonces vivir un día es muy fácil por eso el yoga yoga significa unión llegar a la unión a través de la acción karma yoga llegar a la unión a través del discernimiento niana yoga y llegar a la unión a través del amor es el bhakti yoga y los tres hacen falta tienes que mezclar esas tres si quieres terapias o acciones tienes que trabajar con lo que haces con lo que piensas y con lo que sientes cada día el cuarto yoga para hablar yo ahora estoy hablando en términos de yoga pero luego os voy a hablar en términos de cristianismo y luego en términos de budismo nuestra organización que tiene ese emblema ese emblema significa el hinduismo que está aquí el judaísmo esto es la pira de Zoroastro el zoroastrismo que aquí no hay mucho que son los persas los parsis los que soy de aquí el de ArcelorMittal es parsi el confucianismo el islam esto que es la espiral de la evolución el taoísmo el budismo y el cristianismo la espiral de la evolución quiere decir es un poco decir y la filosofía y la ciencia y toda búsqueda que la humanidad ha emprendido de conocer la verdad no están en contradicción unas con otras sino que son distintas notas de una misma canción que le dicen al hombre que la luz de la verdad la encontrará en su interior que se aplica a la física porque ¿de dónde sacó Newton la ley de la gravedad o Einstein la ley igual a MC cuadrado? pues no se lo lo dijeron de fuera lo sacó de dentro es decir encuentras las verdades dentro de ti hasta las científicas desde ese punto luego la experimentas pero las encuentras dentro de ti además de de estos tres yogas vamos a aprender una serie de técnicas de meditación está la pizarra esta rebeldona no sé por qué además de esas tres áreas vamos a aprender un montón de técnicas de lo que sería meditación y mindfulness y realmente hay tres grandes tipos de técnicas y vamos a aprender de las tres el primer tipo es las técnicas de concentración están basadas en un concepto en un concepto muy sencillo tú utilizas un objeto para mantener la atención en ese objeto y a base de mantener la atención en ese objeto dejar que todas las cosas pasen delante de ti sin tocarla todos tenemos esa experiencia porque todos nos hemos quedado algún día mirando una chimenea sí o no entonces están mirando una chimenea las llamas ¿no? y estás y el objeto que es la chimenea en este caso es un objeto visual te te capta tu atención y estás pensando una cosa y estás pensando otra te das cuenta lo que estás pensando y las sensaciones que tienes pero las dejas pasar porque tu atención vuelve una y otra vez a la chimenea y con eso te va bien todos hemos tenido esa experiencia ¿no? bueno pues las técnicas de meditación de concentración están basadas en utilizar un objeto para mantener la atención en ese objeto y dejar pasar todo lo demás como es un objeto es un objeto siempre de los sentidos por todos los objetos existen porque existen los sentidos eso está ahí de acuerdo ¿no? sin sentidos no habría objeto sin sentidos ¿dónde estaría vuestro mundo? imaginaros que nacéis ciegos sordos ¿cómo se dice? ciegos sordos no mudos no mudos no sentidos ver oír sin olfato sin gusto y sin tacto o sea tú tacto nada olfato nada gusto nada ver nada nada oír tampoco imagínate que te logran mantener vivo hasta hoy dime ¿qué sabrías tú de tu familia del mundo de la realidad? ¿de qué sabrías tú? nada sin sentidos no hay objetos los objetos son siempre de los sentidos y esto que parece superficial es mucho más profundo cuando vayamos tirando de lío entonces objetos pues del tacto la típica técnica es con la respiración la respiración es como la chimenea en este caso la chimenea es esta tú cuando respiras lo que metes es oxígeno que se quema y que con ese oxígeno que se distribuye por todas las células quemas eso y es la energía es tu chimenea entonces tú simplemente en vez de mirar una chimenea pones tu atención en la respiración y entonces empiezas normalmente vas a empezar con percibir el aire al entrar y salir por la nariz percibes que al entrar roza las fosas de la nariz y al salir roza las fosas de la nariz pero ya te dejas a ti mismo y te te dejas a ti mismo y mantienes esa ligera porque cuando uno mira una chimenea uno lo mira concentrado es decir una cosa que no se hace en la meditación es concentrado en la respiración no, tú cuando estás mirando una chimenea no estás concentrado estás simplemente mirando la chimenea no estás haciendo ningún esfuerzo acordaros de esta palabra no esfuerzo si en algún momento al meditar notas que estás haciendo esfuerzo lo estás haciendo mal seguro porque está basado en el no esfuerzo de hecho está basado en el no hacer por lo tanto el no esfuerzo es esencial entonces tú pones tu atención en la respiración pero no no puedo pensar no, no, no tú pones tu atención en la respiración y te dejas ir por la respiración la puedes notar en el pecho en la barriga pero luego ten en cuenta que todas las células están respirando llega un momento en que puedes percibir esa respiración en absolutamente todas las células que esa es la esencia de la meditación vipassana y entonces esa es tu chimenea y esta es una técnica típica de meditación que vamos a practicar que vamos a hacer muchos ya la conocéis los que no pues la vais a practicar puedes utilizar un objeto de la vista y en este caso vamos a utilizar una vela ¿tú eres capaz de ver una vela? sí bien vamos entonces la llama te refieres sí la llama es una vela bien pues entonces vale porque si no hay otras maneras de hacer esa misma técnica pero vamos a utilizar un objeto de la vista y vamos a aprender una técnica de meditación que se hace con una vela o del oído y esto es la meditación con mantra y vamos a aprender la meditación con mantra por lo tanto vamos a aprender tres tipos de meditaciones del tipo concentración una con el tacto otra con la vista otra con el oído el segundo tipo de técnicas son las que se podrían llamar de presencia abierta que como la palabra indica son técnicas es decir disciplinas que te te impones si quieres te obligas a ellas para mantener para aprender a mantenerte presente donde estás y abierto a todo lo que pasa porque muchas veces estamos presente pero con orejeras y entonces presencia estoy presente y abierto estoy abierto se podría añadir y además no juzgo lo que está pasando pero bueno presencia abierta y vamos a aprender varias técnicas una de ellas la vais a aprender a hacer para hacer cada mañana y se llama el buenos días el día pero vais a aprender otras muchas técnicas de presencia abierta y por último el tercer gran grupo de técnicas es lo que los científicos que han estudiado mucho estas técnicas llaman non-referential loving kindness non-referential loving es amor kindness es amabilidad no referencial amor barra amabilidad no referencial es decir una especie de devoción no hacia algo en particular sino hacia todo en general pero esto es porque los científicos le tienen alergia a las palabras como Dios o espiritualidad etcétera etcétera y eso es como quitarle el vino o la comida o no darse cuenta que el lenguaje del espíritu es la poesía no las matemáticas si yo quiero transmitirte mi experiencia subjetiva de una puesta de sol ¿qué hago? ¿te explico la ecuación de la difracción de la luz o te escribo un poema? hace falta que lo diga ¿no? te escribo un poema porque con la ecuación de difracción de la luz aunque a no ser que bueno encuentres la poesía en las matemáticas que la tiene yo pero eso si has estudiado física o matemáticas porque si no no es decir el lenguaje de la espiritualidad es el poético y la poesía es una expresión del espíritu y esa poesía que es el amor y que es la devoción pues son las prácticas lo que yo llamaría lo que yo llamo prácticas devocionales que para entendernos es pues desde los kirtan que cantan los hindús hasta lo que cantabas en la iglesia cuando eras pequeño que alegría cuando me dijeron vamos a la casa ¿no salías alegre y contento? o la aleluya el gospel o el aleluya el gospel el tú lo nombres ¿eh? cantar las prácticas devocionales las saetas que le cantan a la virgen esta semana santa en Sevilla cuando para y se produce ese silencio esas son las prácticas devocionales y efectivamente te ponen la piel de gallina y te abren el corazón porque no nos olvidemos que el objetivo final de todo esto es abrir el corazón entonces vamos a aprender todos estos tipos de técnicas y vamos a aprender a aplicarlos en un día para aprender a vivir un día y a enfrentarnos con las cosas que todos nos tenemos que enfrentar cada día que incluyen los deseos insatisfechos o los hábitos que nos producen algún problema o la variedad de cosas que se despierta por las mañanas y con las que hay que lidiar y vamos a aprender a hacerlo en un día y vamos a aprender a hacerlo dejándonos llevar por lo que el día nos trae cada día porque esta naturaleza en la que vivimos funciona sola funciona perfectamente y es la interdependencia pensarlo y siquiera intentar imaginarlo la interdependencia no solo de miles de trillones de moléculas que forman parte de tu cuerpo que están interdependiendo en un baile para generar una inmunidad que se vive a sí misma como Lidia sino que para que Lidia exista tiene que existir toda la interdependencia de cosas vamos que incluyen las lechugas que vas a poder comer si no hubiera lechugas para comer el oxígeno que respiras más toda la gente que existe porque tú existes porque todo lo demás existe y todo lo demás existe porque tú existes y está perfectamente interdependiendo o interrelacional y entonces aprendiendo si quieres los antiguos lo llamaban Dios y decían la ley de Dios hoy se dice las leyes naturales ¿qué más te da? si ninguna de las dos eres tú el que manda es decir la ley de la gravedad es la ley de la gravedad y todo aquí es decir toda molécula que existe se mueve de acuerdo a las leyes naturales que rigen su movimiento sí o no sí pues entonces ¿qué es lo que mueves tú? tú no tienes decisión para mover nada en ninguna dirección se moverá en la dirección que esté determinada por Dios o por las leyes naturales lo de menos es el nombre el caso es que no depende de ti y entonces vamos a aprender a dejarnos llevar por eso que los antiguos llamaban Dios y hoy pues lo llaman la conciencia o si quieres las leyes naturales pero que da igual el nombre que le pongas porque es lo que lo que las cosas son por sí mismas ¿no? en en nuestra tradición en la Biblia cuando le pregunta Moisés a Dios que se encuentra con él en el monte le dice ¿y tú quién eres? dice el otro yo soy lo que es que voy a ser yo por lo que eres entonces estamos hablando de lo que es que no tiene nada que ver con eso que proyectas en tu mente que es lo que tú te crees que es y lo que tú te crees que es tener en cuenta que nuestra concepción de la vida y de las cosas no es real tú piensa hace 32 generaciones tu familia en el año 1000 ¿eh? pensar en el año 1000 pues tú te levantabas tu familia se levantaba en el año 1000 y tenía un concepto de la vida y de la naturaleza pues la tierra era plana claro había una bóveda y bueno estaba allí un tema estaba allí Dios claro aquí había un representante suyo había bajado a la tierra había encargado se había encargado de todo y bueno pues había los mares los brujas y tal y tú para ti eso era real tú hoy miras y son tus parientes tú les miras a lo que se levantaban a lo que ellos llamaban la realidad hace 1000 años y dices espérate 1000 años y que tus propios parientes miren a lo que tú hoy piensas que es real no es real ni esto ni aquello eso es el pensamiento y el pensamiento no es lo real el pensamiento es pensamiento los pensamientos son pensamientos no la realidad y lo más aproximado que tienes a lo que es real es la actualidad porque la madre con la que hablas en tu pensamiento no es la madre real la madre real es la que te encuentres hoy si te la encuentras que si no te la encuentras pues hoy no está entonces vamos a aprender a poner nuestra mente si queréis en la actualidad que es lo más cercano que tienes a tu realidad y de esto va a tratar el curso o sea esto es como quien dice la introducción y si tenéis alguna pregunta cuando has dicho la actualidad ¿qué está pasando? la actualidad no me refiero a las noticias a lo actual es decir tú te levantas si tienes delante un día cada uno de nosotros al levantarnos se levanta a su si quieres a su constelación tiene la familia donde siempre la capta el trabajo el pinky panca tienes tu día con sus propios mecanismos allí puestos y tienes la actualidad de ese día que es lo que te va a ocurrir hasta que mueras por la noche porque el yo con el que te has identificado al levantarte ese no se va a volver a despertar jamás de la misma manera que el yo que se despertaba a los 14 años no se va a despertar mañana entonces ese ya muere esta noche entonces vas a aprender a vivir la vida de ese pequeño yo al máximo y es solo 16 horas y 16 horas son muy fáciles de manejar estés donde estés hasta puedes estar en una guerra en Alepo bueno tal oye tal hay francotiradores pues hay que ir allí que es donde está la carne para comer hoy pues venga vamos que es lo peor que te puede pasar que sea el último día por lo demás es un juego es solamente un día un día más con sus aventuras que si me pegan un tío si no me lo pegan y si te lo pegan pues ya está hijo fuera algún día tenía que ser el último porque esa es otra de las cosas importantes que os deis cuenta que un día será el último y entonces ese día os levantaréis y la mayor parte de la gente que ha meditado o ha tenido alguna inclinación espiritual de algún tipo lo sabe ese día sabréis que os vais al agujerín de un 80 por 40 te vas al agujerín y se acabó y sabes cuánta gente se va a acordar de ti una vez que te vayas al agujerín quieres que te lo diga ¿quién de vosotros conoce a sus parientes directos el año 1869? nadie ¿no? pues eso dentro de 150 años ni tu familia sabe de ti ni tu familia como tú no sabes que la tuya hace 150 años por lo tanto todo eso todo eso que quieres proteger que es ese pequeño yo y esa idea que tienes de ti mismo tener en cuenta que nosotros muchas veces estos juegos que hace la mente es proyectarse como te miras desde los ojos del otro ¿os dais cuenta que lo hace la mente? te mira en tu mente te mira como si te mirara esa chica que te gusta ¿no? te pones haces ese juego los otros hacen lo mismo todo el mundo está interesado en ese pequeño yo y en mantenerlo como si alguien le conociera a ese pequeño yo y recordar una cosa ese pequeño yo no lo conoce nadie y a nadie le importa el único yo real que tú tienes se demuestra en los actos que realizas hoy el bombero el bombero porque apaga fuegos el médico porque opera etcétera etcétera el barrendero porque barbe los demás te conocen por tus acciones no por lo que tú te crees que eres por lo que tú te crees que eres no te conoce ni Dios o te conoces tú y Dios o es una cosa entre tú y Dios porque de luego el resto nada ¿se entiende? pues preguntas yo si no veo muy claro eso de de que el pequeño yo que se levanta hoy por la mañana ya no va a volver a levantarse mañana por la mañana porque por lo menos a mí me pasa no sé si a los demás a mí me pasa ¿no? por lo menos yo creo que funciona un poco a veces como a temporadas ¿no? y en una temporada por ejemplo pues yo puedo tener unas proyecciones no voy a decir exactamente las mismas pero muy similares sí, claro lo que pasa es que lo que pasa es que es como los niños que no los ves cambiar de un día para otro es decir tú de un día para otro no ves cambiar a un niño pero sin embargo si le ves y luego vuelves a los dos meses y le ves y dices ostras cómo ha crecido entonces de un día para otro a ti te parece que es lo mismo porque las diferencias son muy pequeñas la manera que tienes que ver de que cambia es en cuanto comparas en el tiempo y dices te vas con tu mente por ejemplo y es un ejercicio que le pido a mucha gente que haga iros con vuestra mente al 2004 2004 es los atentados de Atocha para que os situéis iros con vuestra mente cuando fueron los atentados de Atocha recuperar en vuestra memoria la cama donde dormíais el cuarto donde dormíais como era ¿lo estáis recuperando todos? y intentar recuperar en vuestra mente cuando te despertabas qué era lo que proyectaba tu mente qué te decías a ti mismo de ti mismo qué te decías a ti mismo de la vida qué personajes había en tu memoria qué era lo que pretendías cambiar hacia qué futuro te proyectabas ¿lo habéis hecho? y decirme ¿en qué se parece eso a lo que se levanta hoy? nada por lo tanto es como la vida la vida de ese yo que se ha levantado por la mañana muere por la noche hombre con lo que he aprendido la siguiente vida se puede decir que hay un algo dentro de ti que siempre es el mismo sí pero ¿qué es eso? ¿qué hay en ti que no cambia? porque si tú eres eso a lo que te despiertas por las mañanas y proyectas en la pantalla de tu mente entonces lo que tú eres dura 16 horas ahora ¿hay algo que no cambia? porque eso no es desde luego bueno esas son todas las preguntas que vamos a mirar y eso tiene que ver pues con la conciencia con los observadores es decir se podría decir que aquello que hay en ti que conocía lo que proyectaba tu mente a los el del 2004 y aquello que hay en ti que conoce lo que proyecta tu mente hoy eso es lo mismo y eso sí que es lo que eres pero ni eras lo que te identificabas con lo que te identificabas en el 2004 ni eres con lo que te identificas en el 2019 eres aquello que hay en ti que se da cuenta y eso que es la conciencia pues es el reino de los cielos que hay en tu interior o el ser real o llámalo como quieras Jung decía el supraconsciente pero de eso de esto trata todo lo que vamos a aprender más preguntas hablamos de las 16 horas del yo y que pasa con las 8 horas tu miedo el yo tu cuando te vas a dormir es un poco decir bueno ya está ya no tengo que hacer nada es un poco desapareces los sueños los sueños que se tienen por las noches no son más que la experiencia o el efecto que produce la reestructuración de la información recibida durante el día que hace la naturaleza por las noches por las noches digamos todas las experiencias acumuladas el cerebro es como cuando te mueres tú durante la vida evolucionas y una vez muerto evaluas como ha sido tu vida y luego vuelves a nacer hablando en términos de reencarnaciones que es una teoría para los que creáis en las reencarnaciones entonces evaluas como ha ido todo y vuelves a nacer para mejorar aprender lo que no has aprendido bien etc y es una vida detrás de otra bueno pues esto es igual una vida de un día de un pequeño yo que amanece por las mañanas detrás de otro y por la noche lo que hace es el sistema por sí solo que es lo mismo que pasa cuando te mueres por sí solo el sistema evalúa toda esa experiencia la estructura la guarda los sueños son muy simbólicos porque la información en el subconsciente se almacena simbólicamente porque los símbolos tienen mucha más capacidad de albergar información que por ejemplo el pensamiento verbal lo simbólico es decir yo que sé e igual a mc cuadrado esto al fin y al cabo es un símbolo en un símbolo tú puedes meter un montón de información mientras que verbalmente pues entonces la información en el subconsciente se alberga simbólicamente y entonces por eso los sueños son así muy simbólicos si quieres y luego hay gente pues que interpreta los sueños ¿no? Freud se dedicó a estudiar interpretaciones de los sueños diversas ¿no? y entonces bueno ahí el yo el yo con el que estás identificado en realidad no está actuando tú no te puedes vivir como un yo cuando sueñas pero no estás a cargo ¿eh? quieres correr y no puedes por ejemplo ¿eh? son mecanismos de la mente que está reestructurando la información y poniendo las cosas en su sitio y generando un si quieres un 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 estatus en la mente que se va a despertar al día siguiente ¿no? de hecho cuando tienes un buen día tienes un buen sueño de la misma manera que cuando tienes una buena vida tienes una buena muerte entonces si tú aprendes a vivir bien un día además tienes buenas noches buenos sueños cada día y al revés si vives un mal día tienes una mala noche con lo cual te despiertas al día siguiente aún peor si cabe con lo cual vuelves a tener un mal día con lo cual vuelves a tener una mala noche entonces al final es gestionar y manejarnos con la cantidad que nos podemos manejar con facilidad que es 16 horas desde que me levanto hasta que me acuesto y ahí nos vamos a concentrar ¿te he contestado? ¿más preguntas? ¿no? bueno pues vamos a hacer vamos a terminar con una pequeña meditación no voy no es una meditación dirigida aunque lo que voy a hacer es primero os sentáis confortable y establemente como decíamos antes y con las manos juntas va a ser cortita o sea que no os preocupéis y simplemente ponéis vuestra atención ponéis vuestra atención en la respiración percibís que el aire al entrar y salir por sí solo roza las fosas de la nariz dejáis que la respiración siga su ritmo natural permitís que vuestra atención perciba la respiración en el pecho que por sí solo sube y baja con cada respiración en el abdomen también por sí solo sube y baja con cada respiración dejáis que la mente corra libremente dejáis que los pensamientos aparezcan y desaparezcan simplemente les ignoráis porque mantenéis vuestra atención puesta en la respiración si algún pensamiento lo empezáis a desarrollar y cuando vais a dar cuenta habéis perdido contacto con la respiración cuando aparezca en tu mente el pensamiento he perdido contacto con la respiración entonces de una forma muy gentil dejas ir al pensamiento a base de soltar la atención del pensamiento y volver a llevarla a la respiración aquí estás aquí sentado quieto observando respirando y simplemente dejas que tu mente admire el maravilloso proceso que es la respiración puedes sentir la energía de la vida cada vez que inspiras y simplemente os mantenéis así volviendo tantas veces como sea necesario vuestra atención a la respiración cada vez que la hayáis perdido con gentilidad sin esforzarse hasta que yo cante un pequeño mantra que servirá para anunciar el fin de la meditación para anunciar Gracias. 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 Muy lentamente, vais abriendo los ojos. Namaste. De forma ritual, al terminar las meditaciones, hacemos este saludo, el del namasté. Son cosas que vienen del oriente, como en el yuri, ¿no? De pelearte, también saludas, o el karate, o estas cosas. Hacemos de forma ritual y por tradición, pero realmente tiene un significado. Tiene un significado el saludo. Y el significado del saludo, en todas las culturas, es hacer una referencia a lo espiritual que hay en el otro. A Dios, es vaya usted con Dios, por ejemplo. Salam Aleikum, que la paz esté contigo. Namasté significa sababona, que es un saludo zurú, me parece, pues también algo parecido. En realidad, todos los saludos hacen referencia a eso. Hacen referencia a que cuando te encuentras con otro ser humano, honras o le deseas que vaya con Dios, que esté en paz. Namasté significa con lo que pienso, con mis pensamientos, con lo que digo, con mi palabra, y con lo que siento, con mi sentir, saludo u honro a lo divino que hay en ti, a lo espiritual que hay en ti. O lo que es lo mismo, al corazón que late, que hay en ti, que también late en mí. Y esto es una práctica que uno tiene que aprender a hacer cada día, porque las prácticas se hacen cada día, cada vez que te cruzas con un ser humano. Porque a lo que está acostumbrada la mente es a lo siguiente. ¡Mira el gilipollas ese! ¡O el onda que ese! Entonces, ves los valores superficiales del otro. Todos tenemos un gilipollas en nuestra superficie, no os olvidéis. Todos tenemos un gilipollas en la superficie, y un corazoncito dentro que late, y que anhela, y que busca. Por lo tanto, cuando te encuentras con otro ser humano, pon el énfasis en ese corazoncito, no en esos valores superficiales. Vaya a ser que él también vea un gilipollas en ti, que es lo que pasa, si es un camino de dos direcciones. Bueno, pues nada más ahora, la cena, y mañana a las nueve empezamos. ¿Estáis más o menos todos situados? Sí. Yo no. Tú no, porque has llegado aquí ahora, pero bueno, ahora te situarán. Bueno, pues nada. Ah, sí, sí, perdón, 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 se me olvidaba. Muy importante. Bueno, como sabéis, nosotros somos una escuela de meditación, un establecimiento hotelero. Entonces, tenemos esa casa rural alquilada, y esto que, tomarlo como una casa rural que habéis alquilado, pero que la habéis alquilado con comida y con todo, y compartirlo como lo haríais, digamos, civilizadamente, es decir, estáis compartiendo un lugar donde estáis alojados, y entonces, bueno, pues organizaros, pues eso de dejar las cosas recogidas, de pensar en los demás, en definitiva, de que estáis compartiendo un espacio, los desayunos, aquí cada uno se levanta y desayuno cuando quiere, uno se levanta antes, otro se levanta después, pero ahí tenéis ahora, os lo explicarán Mónica, o si no os lo explico yo, pues para hacer las tostadas, para hacer tal, donde está la leche, la máquina de hacer café, etc., etc., las comidas las hacemos, hacemos una comida para todo el mundo, que además hacemos comida amplia, y por lo tanto habrá para todo el mundo, y por las noches, entre lo que sobra de la comida, más embutidos, tal, pues cada uno cena en función de, de si quiere cenar, o no quiere cenar, hay gente que cenar un poco, bueno, os organizáis, los que estáis abajo, Mónica os habrá preparado una bolsa con café, leche, tal, esas cosas, para que os llevéis para el desayuno, y mañana después de la comida, os lleváis para que tengáis allí también, pues, cosas para cenar, embutidos, huevos, etc., etc., entonces los que estáis abajo, pues, os podéis organizar para cenar abajo, los que estáis aquí, cenáis ahí, normalmente la gente cena en la cocina, y la comida la hacemos aquí, es decir, aquí cuando llegan, terminaremos a las 2, de 2 a 3, cambiamos la estructura de esto, y ponemos una mesa larga, y coméis aquí todos, menos 3 personas que comerán conmigo en la cocina cada día, y aprovechamos esas comidas, pues, para si me queréis preguntar algo, o lo que sea, digamos, para que en vez de, como no cabemos todos aquí, de todas maneras, pues repartirnos, yo comeré en la cocina, y con Mónica, y cada día 3, los que os, los 3 que queráis, y vamos alternando para que todos tengáis la oportunidad, y bueno, pues en esas comidas, pues yo, si me preguntáis, pues contesto. ¿Y alguna duda? No, pues... Perdón, a las 9, el curso... A las 9 aquí, para empezar, te quiero decir que entonces, pues desayunas, pues puedes desayunar antes de esa hora, desde luego, ¿eh? Entonces a las 9 empezaremos ya, la clase que empezaremos con una meditación larga, la primero la explicaré cómo se hace, y luego la haremos. ¿Sería de 9 a qué hora, y luego a la tarde, 9 a 2? De 9 a 2, lo que pasa es que hacemos 1 o 2 descansos, de 9 a 2, uno de ellos después de la meditación larga, es de media hora, incluso, de 3 cuartos, y luego de 6 a 9. Entonces, de 9 a 2 y de 6 a 9. Y de 2 a 6, es... bueno, a las 3 se come, pero por ejemplo, si os vais un día con los niños, pues de 2 a 6, justo, para irte allí con los niños, comer con ellos, pasear por la playa... bueno, han dado lluvia, como en todas las Semanas Santas. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Y por la noche después de cenar se hace algo o...? Por la noche después de cenar, tenéis la posibilidad de... esto, aquí puedo proyectar películas... Hay películas, tengo películas de tipo espiritual muy majas, pero también os puedo poner HBO y juego de tronco. Sí, entonces, ¿estamos en el otro edificio? Sí. ¿Podemos cenar aquí? Sí, sí, podéis cenar. No, hoy cenáis todos aquí. Hoy os ha... que acabáis de llegar, ha preparado ahí... Hoy, la cena de hoy está ahí preparada, Mónica os ha preparado ahí... El resto de los días os la organizáis, pero hoy tenéis tortilla de patata... Los vegetarianos, ¿cuántos vegetarianos hay aquí? Uno, dos, dos. Bien. Los vegetarianos tendremos siempre platos solo vegetarianos. Mañana lo que vamos es a seguir un poco la tradición de la Semana Santa. O sea que mañana, cordero. Pero los vegetarianos... Los vegetarianos tendremos... No, ¿cómo se llama? Coliflor con bechamel. Que la hacemos muy rica. Quieres de aquí se conocen a bien. Yo prefiero eso. Yo también. Bueno, coliflor con bechamel. Coliflor con bechamel. Mañana haré coliflor con bechamel suficiente y con leo. Y entonces cada uno que coma lo que quiera. Y el viernes haremos, que es típico de aquí, bacalao con garbanzos y pinacas. Que es lo que se toma el viernes. Sí. Pero los vegetarianos haremos... Y el bacalao. Con las vegetarianas. Y ahí tenéis también ensaladas vegetarianas. Y una que lleva jamón es jamón de este vegano. Este no es jamón. No es jamón. Se parece jamón, pero no es jamón. Es jamón vegano. O sea que hemos tenido en cuenta la presencia de vegetarianos. ¿Alguna cosa más? No. Bueno, lo último quizá deciros que en diferencia con muchas escuelas, aquí no le indicamos a nadie ni cómo tiene que vestir, ni qué tiene que comer, ni qué no tiene que comer, ni qué tiene que beber, ni qué no tiene que beber, ni nada, de nada. Eso es cosa vuestra. Aquí os vamos a enseñar estas cosas como os he hablado. Nada más. Y luego, cómo las apliquéis es vuestro rollín. Aquí no vais a aprender ninguna moral. De ningún tipo. Así que haya que ser así o azar. Podéis ser todo lo bueno o malo que queráis. No, pues nada más. Gracias. 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 No, 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 no.